El periodo de adultez es muy largo y si es que las necesidades de un adulto van incrementándose con el tiempo. Ya no se hace tan fácil llamar por teléfono o pasar dos horas en el teléfono hasta conseguir la información apropiada. Es importante que la generación más joven entienda que eventualmente nosotros vamos a ser esas personas. Y una mano ayuda a la otra mano, como decimos en buen español. ¡Suscríbete al canal!